Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo quemada. Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Wow, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. Ah, pero que tú me guardas de postre. No, madre, ya yo le saqué la información al niño. Sí, sí, claveando, guardé en un parque, jugando vaquebol y echando los pasacitos a pelear. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué lo vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe que yo la veo en el bingo, que bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicarte. Ay, Papotico. Mami, déjame explicarte, mami. ¿Y sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo quemada. Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Guau, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor. Ah, pero que tú me guardas de postre. No, madre, ya yo le saqué la información al niño. Sí, sí, clave y ando vuelta en un parque, jugando vaquebol y echando los pasacitos a pelear. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué la vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe que yo la veo en el bingo, que bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquilo, mami, déjame explicarte. Ay, Papotico. Mami, déjame explicarte, mami. ¿Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Ahora sí, amor, estoy ready para ver la película. Por fin, mi amor. ¿Qué película tú quieres ver? La que tú quieras, mi amor, dime. ¿En serio? Pues mira, yo creo que esa se le voy a ver. De acción no, mi amor, que no me gusta. Entonces vamos a ver Transformer, que Transformer... Esos de cosas que se transforman, eso es demasiado fantasía. Mi amor, vamos a calmarnos, tú me dijiste, vamos a ver las que yo quiera. Mi amor, las que tú quieras, menos de acción y fantasía, por favor. Bueno, está bien. Entonces vamos a ver una de terror. Mi amor, de terror hasta ahora, pues yo no dormí. Ah, no, mi amor, espérate, espérate. Mira, 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 no va a durar la noche entera en esto. Yo le voy a dar botocito que está aquí. Entonces cuando tú veas una que te guste, tú me dices que sí. Ok, papi, está bien. No, 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 esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. Esa no, tampoco, 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 tampoco. No, 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 no. ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Esa, esa, esa, esa! Por fin, Dios mío, vamos a ver una película. Increíble que lo único que te pedí, no lo pudiste hacer, papotico. Cuando yo llegue, no me guarde nada sucio. Mami, pero es una cuchara. No me importan tus excusas, te metrán que en tu cuarto sin Nintendo y sin el celular ese. No me importan tus excusas. Fuerza, no la extrañes. Mami, tenía miedo y se me fue la mano con la puerta. Se te pasó la mano. Ay, Dios mío, a mí también se me pasó la mano. Líder, no se olvide de esa maleta que la dejamos en el hotel. Venga acá, mi líder, claro que tengo que estar pendiente de la maleta. Líder, no se nos pueden olvidar esa maleta. Líder, tranquilo, llévese de mí, yo lo tengo en la cabeza. Está bien, confía en usted. Líder, lo estoy viendo muy despreocupado, faltan dos horas para coger el avión y no hemos buscado esa maleta. Líder, pero cójalo tranquilo, mi líder, porque en la maleta está mi pasaporte, están los pantaloncillos, mi pato de dientes, el perfume, los... Líder, adivine. No me diga, se le quedan la maleta. Eso yo lo traje, está ahí abajo. Fue la mujer de nosotros que se quedan. Mana, porque yo no puedo creer que nos dejaron. No, mírame, yo los mato, estoy cansada de esperar. ¿Qué le pasó a su amigo? Lo perdemos, lo perdemos, pulsaciones bajas. ¿Tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo? Tenemos que reanimarlo. Si no me dices qué pasó, no voy a poder reanimarlo. Hora del deceso, 4.30. Causa de muerte desconocida. ¡Coño, líder! Pero si a mí se me acabó el papel, ¿cuál es el problema de que usted me preste el suyo? Casi, casi me entierran. Siempre es lo mismo, cómprate el tuyo nuevo. ¡Líder, pero ven acá! ¡Líder, pero eso son 25 pesos! Ah, coño, pero cualquiera se muere de eso. Ay, papotico, bájame ese radio que estoy manejando y no veo. Mami, pero ¿y qué tiene que ver la vista con los oídos? Papotico, cuando yo te diga algo, no me responda, ya no. Es malo, voy a subir. Ay, papotico, te juro un chancletazo. Ay, papotico, te juro un chancletazo. Déjame que yo vea de nuevo. Ay, no te apures, papotico. Ay, mamá, ya voy de camino. Yo solamente quiero saber, ¿para dónde que tú crees que tú vas? A la calle con mis amigas. O sea, que tú vas a salir conmigo aquí. Claro que me voy contigo sin ti. Oh, pues ella quiere que yo use el palo. No, no, con palo de oro, no. Es verdad, el palo no. Mejor te voy a marchar. ¿Tú allá es sanitaria? Periodo. ¿Cuánto tiempo? Tranquila, yo te protejo. Camina. Lidl, hay un party en una casa que está lleno de mujeres. Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Lidl! Nosotros acabamos de limpiarte piso. ¿Y ese piso? No me lo pisan ustedes. Pero el problema es pisa el piso. Oye eso, Lidl. Dale, Lidl. ¡Ay, pohería! ¡Vámonos, Lidl! ¡Ay, pohería! ¡Ay, Lidl! ¿Qué te pasó? ¡Se pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Wow! ¡Vámonos, Lidl! ¡Lidl! ¡Mira para abajo! ¿Cómo así, Lidl? ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! ¡Oye, vale! ¡No, no, no! ¡Deja salir ni un manito! ¡Dile que está en casa! Esta juventud nunca aprende, comadre. Sí, comadre. Pero es tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con su piso. Pero le falta, le falta. Sopita y pollo. Mi Lidl, míreme. Escúseme, mi Lidl. Míreme, pero la sopa está un poco espesa. ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi Lidl, que eso con un poquito de agua se arregla. Espérese, que le falta un poquito más. ¡Wow! ¡En el punto, mi Lidl! ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey, míreme! La sopa está un poco caliente. ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, no, no. Tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo. ¡Wow! Pero míreme, escúseme. La carne se me puso un poco dura. ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores. Este problema se lo resolvemos ahora mismo. ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes. Y la menta, para el aliento. ¡Wow! ¡El mejor restaurante! ¡Vuelvo pronto! ¡Hay que venir para este restaurante! ¡La semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! ¡Mi Lidl! Pero es que lo que le pasa, mi Lidl, que lo veo como cabizbajo, como triste. Lidl, usted no sabe que la novia que yo tenía me dejó porque yo estaba casado, Lidl. ¿Lidl, y su esposa se dio cuenta? No, ella no te dio cuenta. Pues váyase para su casa con su esposa, tranquilo. Lo que pasa es que ella no me quiere porque ella se dio cuenta que yo soy viudo. Pero yo no sabía que usted se le había muerto una esposa y ¿de qué se murió? Mi esposa se murió porque se dio cuenta que ella tiene una familia con cinco hijos. Lidl, pero usted está peor que mi bisabuelo con 24 hijos. Pero usted es mi Lidl, ¿verdad? Usted es mi sangre, ¿verdad que sí? Claro que yo soy su Lidl, usted puede contar conmigo para lo que sea. Entonces no le cuente nada a la hermana suya que y yo estamos hablando, mi Lidl. ¡Mi Lidl le evoluciona, cuñis! No, me vino a buscar a mí, pero agárrese de esto, mi Lidl. Lidl, ¿pero y este PlayStation? Habrá señales. Papotico, ¿te acuerdas que yo te dije que estaba saliendo con un hombre? Yo le dije que tú estabas loco por un PlayStation y él me dijo que cuando te vea te lo iba a regalar. La vida. Dale, tíaico, mi vieja. No, no, mi, dale, 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 dale. No, 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 no. Baby, ¿tú me puedes ayudar a hacer algo, por favor? Mami, ¿en serio? Tú no puedes hacer nada sin mí, ja, no, tú. Ah, pues yo no sirvo sin ti, ¿verdad? Yo soy una mierda, gente, ¿verdad? Tú sabes que era como de tu mierda de juego. Mi amor, déjame ayudarte. No, a mí no me ayudes, que yo la abro sola Mi amor, te estoy viendo que está pasando lucha, déjame ayudarte No, yo te voy a enseñar que yo la puedo abrir No mi amor, ya te está pasando, déjame ayudarte por favor No, yo la necesito, tú ayuda ¿Y tú sabes qué? Hasta la semequitate Eso no puede estar tapado tan duro ¿Qué? Yo también ni claviera, tú la ahorita sí que daña ahora Dame No papatico, tú te lo dejas perder, Dios mío, no lo puedo creer No lo veo, papatico, ¿dónde está? Mami, está ahí abajo de la cama Papatico, estoy buscando abajo de la cama y no lo veo Mami, yo lo vi cuando se cayó abajo de la cama Papatico, que no está aquí Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, no mentiras, está relajando Papatico, lo único que hay aquí abajo de la cama, ese vago que me está viendo Ese vago que está ahí No, mentira Sí, ven a ver lo que está aquí, ven a verlo, ven Déjame, déjame, déjame Yo te dije, mami Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche Y me estaba haciendo coquillita, míralo ahí Es que tú no me crees, mami Tranquilo, pero aquí, yo le tengo un regalo Dale, dame tu regalo Yo le tengo un regalo, mire Para que me lo friegue, oíte Te lo voy a dejar ahí para que me lo friegue, porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada Oíte Míralo ahí, empieza Empieza Lo primero del mes se paga la renta Porque tampoco tú vas ahí abajo Chupando aire, oíte Sin hacer nada aquí Oíte, lo primero del mes se paga la renta Charlatán Buenos vecinos ¿Qué se le ofrece? Oh, yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi A ver si esto me podía pasar su contraseña Claro, mi líder, claro Pero mi wifi yo no lo doy gratis Te tiene que darme 20 dólares Claro, pero me puede acompañar el banco Porque no lo tengo arriba el dinero Claro, al banco Yo lo acompaño, lo acompaño Vamos, vamos, vamos Oye, pero ese banco tuyo sí tal, eh Tranquilo, ya llegamos Siéntate Ya que estamos en el banco, toma Tu 20 pesos Si, pero espérate Que yo no sé si estos 20 pesos son originales Si, son originales Son del banco Aquí está su wifi Wow Coño, y ahora ¿Cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow! Se me hizo la puerta Gracias, mi líder ¡Ey! ¿Qué pasó? Señor, se está yendo sin pagar Oh, oh, sí ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿30? Sí, sí Tengo 40 ¿Tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto Wow, 10 exactamente Gracias, gracias ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe ¿Me puede devolver a mi esposa? Chichita, busca tu marido Oh, baby Sí, pero que no se olvide la suya Que estaba en mi casa ¡Papi! Pero mi amor Gracias, vecino Gracias, vecino No hay de qué, vecino ¡Vámonos! Papotico, tú te piensas Pasar el día entero durmiendo Levántate que son las 9 de la mañana Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía Mira bien Crico, era las 7, ¿cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde Pero yo acabo de ver que son las 9 ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama No, ya sí es imposible, porque no puede ser las 10 de la noche si afuera de día todavía No, 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 pero ya tú lo que era una maga del tiempo, yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana Ay, no, pero si yo no me levanto me van a dar 7 años Mami, échale un ojo al del internet y yo Mi amor, si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo No te pases, te ve ¿Tú te piensas pasar el día entero en el Ajá, chateando y cagando Ajá, variando en el mueble Llegó el hombre de la casa Mami, yo sé que no he botado la basura No, mi hijo, esta basura yo te la boté Y te cociné, mírala ahí tu comida Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidad, eh, ya tú eres un hombre Te vi trabajando, lo tenía calladito De ahora en adelante, tú paga Paga, paga Papotito, tú lo quieres ¿Y por qué tú no lo quieres, Papotito? No sé, cambié de opinión Se te cayó en el piso No ¿Me ocupiste? ¿Qué no? Ya yo he visto eso en YouTube Tú le pusiste pasta de dientes en el medio Tú lo quieres porque si no lo va a botar para la basura Te lo va a comer o no te lo va a comer El que se comió el estimulado de su papá Que se atenga la consecuencia cuando el día Hija ¿Cómo está usted, doña? Yo quería preguntarle a ver si Si Usted sabe que los amigos duermen en casa Y cosas así Como el bando en mi casa Yo quería saber si Papotito podía dormir en la casa Entonces tú me estás diciendo a mí Que Papotito no tiene casa No Papotito tiene su casa Yo tengo la mía también Y me voy Pasa buena Mmm Mmm Entonces tú no tienes casa Yo te extrañaré ¿Quéviste? ¿Quéviste? Más Es químir ¿Quéviste? Te extrañaré Que te extrañaré Cál mate ¿Quéviste? 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 Ya Sí ¡Gracias! 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 ¡Ele es el más independiente que es la independencia! ¿No? ¿Está bien váyanse? ¡Claro que nos vamos! Yo siento que tú me decías, pero yo estaba vomitando Y yo creo que me han quitado el pelo donde se entra la llave ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa Para tu casa, tú no vives aquí Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, líder Entonces, mami, déjame entrar El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño El mayor, el que cumplió 18, se independizó Ahora él tiene que pagar su propia renta Su propia agua, su propia luz, su propio internet Su propio cable, su propio teléfono Y todo propio Aquí solamente vive mi hijo menor ¡Mamá! ¡Tu hijo está aquí! ¡Hijo! Mi amor, compraron un Playstation con mi tarjeta ¡Fuite a tu que lo compraste! No, no, mi amor Es una acusación muy grave la que tú estás haciendo Oh, pues yo voy a llamar al banco Voy a reportar la compra para que la policía le investigue ¿Tú sabes qué? Me parece una buena idea Yo voy a llamar a mi banco también Oh, ¿y por qué? Sí, porque de mi tarjeta compraron 800 dólares de Chain ¿De Chain? ¿Y tú sabes lo más extraño de todos? Que llegaron dos cajas a tu ropa Llena de ropa De Chain Son las 12, papi ¿Y tú no tienes hambre? ¿Quieres que te hagan un sándwich con doble jamón, verdad? Ok Y doble queso también Con doble queso EA Sport Entonces, ¿tú crees que yo nací ayer, papo Kiko? Ay, papo Kiko Tú has visto la llave mía Que tengo que salir para una diligencia Y tengo dos horas buscándola No, pero si la encuentro, ¿qué te hago? Era de la anda, yo no lo he visto Ustedes creen que van a volver a uno Porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa Y no se desubica Uno se desubica porque dime tú Mira, ahora no encuentro yo esta llave Y busque esta llave Yo con esta cartera llene cosas Porque cuando yo me muera Yo voy a ver que ustedes van a hacer Porque ustedes no me van a volver a otro camino Ustedes a mí no me van a volver a otro Yo no encuentro esa llave por ningún lado Ay, Dios mío ¿Dónde habré puesto yo esa llave? Ay, Dios mío Llave difícil de encontrar Mira, esa es la que tú tienes en esta casa Tú vas a tener que pararlo Porque mira, ahora no encuentro yo esta llave Dios mío, mira El swap aquí, pero la llave no La llave no Ah, mírala aquí, mírala aquí Me voy, ya tú sabes Me saca la carne de la nevera Oíste, que cuando yo venga esta de congelada Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared, donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro Ojo Claro, ellos dejan la puerta abierta ¿Qué día se le van a llevar todo? ¿Qué seguridad es? Vine, vine, vine ¡Oye! Doña Doña Se acabó el vaporú Se murió dos fracícos Se acabó el vaporú 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 ¡Ellí! 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 ¡Se murió! Pero esto es lo que pasa, muchachos Coigo una bulla de allá arriba ¡Ay, papotico! ¡Ay, dicho, 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 dicho! ¡Se murió! ¡Se lo voy a dejar! ¿Cómo que mami se murió, loco? Loco, coge ese control que está ahí Control, control, control ¿Cómo que no se murió? Apaga el televisor ¿Cuál es el novencito? Fue el que me cambió la novena ¡Ay, Dios! Vamos a hablar, venga ¡Venga, no se me... Loco, mira, mira Loco, ¿qué es lo que tú estás mirando, loco? No, loco, que terminé con la tóxica Pero yo no vuelvo más con ella ya Sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco Tú tienes que dejar esa llemadera, loco Tú tienes que ponerte para lo tuyo Pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? Que tú estás llamando esa tipa Es verdad, loco, sí Yo no voy a volver con ella Esa mujer es muy tóxica, manito Sí, loco, tú tienes que dejar de contradecerte, loco Porque siempre la misma mierda, loco Esa mujer ya no me está sonando ¡Ya yo no soporto, mamá! ¡Pero John! ¡Está bien, no, yo no voy a hablar con ella! Yo no voy a hablar con ella, yo no voy a hablar con ella, yo Después no me estoy diciendo consejos Ni que te hagas que aconsejame Que la mujer mía que me tiene cansado Porque siempre la misma ¡Ay, vamos, vuelve conmigo, mami! ¡Pero John! ¿Tú quieres razón? Yo no voy a hablar con ella, ya ¡Párate de ahí, muchacho! Yo no voy a hablar con ella, ya ¡Ay, Dios mío! Yo no voy a hablar con ella, ya ¡Ay, Dios mío! Manito, mala mía Nos vamos de una última oportunidad, oíste Sí Yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre Bigote, esos recibos de la nota están llegando caros Papotico, nada más quiere estar tiqui, tiqui, tiqui En el Nintendo Eh, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu papá Pero papito aquí en la autunción Yo soy ciega, papotico Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu mamá Papi, mami está al lado tuyo y me acaba de decir que te pregunte a ti Mami, ¿puedo ir a la casa de...? Tu papá es que sabe Ok, no hay que llegar a la agresividad Vamos a estar hermano, miren Papi, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? ¿Y ahora por qué ninguno de los dos me responde? Ay, que tú no preguntaste a los dos Y solamente tú no puedes preguntar a uno solo Pero me van a responder, ¿verdad? Sí, claro Claro que sí Ok Papi ¿Puedo ir a la casa del amigo? Tu mamá es la que sabe ¿Ustedes saben qué? ¿Ustedes saben qué? Yo no voy para ningún lado Ya, ya Ok, ganaron Me quedo en la casa Hice un preto Hice un preto ¿Tú te cansas de hacer esto? Jamás Es que esto nunca se hace aburrido Mami, mami Ven a verte, mermé, igualito a ti Déjame Está divertido Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame lo que tú buscas en internet Papotico, ¿qué tú haces aquí afuera y no ha botado la basura? ¿Botando la basura? Yo no te vi ¿Cómo que tú no la viste? La acabo de botar Me está viendo La estoy sacando Me está viendo Mami ¿Tú no piensas botar la basura? Papotico, ¿cuándo tú te vas? Y regresa otra No No ¿Tú no piensas botar la basura? Papotico, mira tu cama, lo tendía Eso es lo tuyo, el desastre Mami, pero Eso te va bajo la sábana A mí no me hable Arregla la habitación Lo traje a ustedes Para pedirle permiso a mami Porque yo sé que con ustedes Mami Ya no me va a decir que Vamos a dejar el marido Porque no se va Buenísimo Ya va a decir Mami ¿Qué se le ofrece a ustedes? Mami, vine con los amigos míos Que vamos con un pari A ver si tú no das permiso Pero nosotros venimos de una vegoña Yo no le veo problema Pero Papotico tiene que cenar Antes de él Claro, claro Solamente tiene que comerse Esa sopa Pero en un minuto Y si no Me tienen que hacer todo al oficio Oye, Carlos En un minuto Pero se la tiene que comer con él Que empiece el juez Pero siéntete ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! Espérate Que te voy a buscar una cuchara Espérate No hay cuchara Bébetelo como si fuera agua Así, así Lo pegó Con mami no hagas el trato Tú no te pudiste beber esa sopa En un minuto Pero yo te lo dije Que lo dejaron Sí, vamos a ver Hablando menos y trabajando más Estos muchachos de ahora no aprenden Papotico Ya está la comida Párate a comer Ok, mami Bueno Papotico, mi hijo Se te va a enfriar la comida Párate a comer Mami, ya voy Bueno Papotico, dime Tú vas a comer Facebook Tú vas a comer celular Párate de ahí Mi hijo Esa muchacha Con la que tú estás chateando Hace rato que comieron Mami, que ya voy Bueno Mira, papotico Esta es la última vez Que vengo a decirte Que ya la comida está lista Hace rato Hace rato Tú no te paras de ahí a comer No, no, no Estoy en serio Siéntate por ahí Que tú en cinco minutos Estás ready, oíste En cinco minutos Siéntate ahí Oh, mira que es un albentón Que bello dormiente Ey, pero que rico huele Sí, mi amor Yo sé que tú te has cansado Porque salí de ayer Con tus amigos Y llegaste tarde Así que quería sorprenderte Esta mañana Con un desayunito Wow Déjame ir a comer Eso Dime lo que te pasó ahora Amiga Ya tengo que contarte Lo que me pasó Tú no sabes Que el estúpido De mi marido Llegó ayer A las tres de la mañana Y cuando se durmió Le revisté su camisa Y tenía una marca De pintalabio Que no era mía Mi amor No, no Cálmate Cálmate Tú sabes lo que yo haría Si eso me pasara a mí Yo lo esperaría De la mañana tranquila Como que si nada pasó Le preparo su desayuno Y lo envejero Ay, gracias amiga Qué buen consejo No, no, no Tú sabes que yo tenía que Para ayudarte Tú solo te sigo Puedes llamar Cuando tú quieras Yo voy a estar aquí Ah, nombre Maxito RMZ Apallido Oh, ya lo puse arriba La verga casi Nombre de a mamá A mamá ¿Cuál es tu nombre? ¿Es en serio cabrón? ¿No te sabes mi nombre? Eh, pa' mí es a mamá Ah, a mamá Eh, a mamá Mónica Me llamo Mónica Ah, exacto ¿Y tú sabes por qué Me llamo Mónica? Porque no te caerían Exacto ¿Qué carajos dijiste? Entonces, ¿por qué? Me llamo Mónica Porque a tu abuela Le gustaban mucho Los monos y las túnicas Ah, Mónica Es una mezcla de monos Y túnicas Mónica Exacto ¿Y ahora sabes por qué Tu hermana se llama Anacleta? Ah, Anacleta Ana, banana, cleta, bicicleta ¿Por qué te gusta La banana en la bicicleta? Lana Me gusta la lana Y viajar en bicicleta Ah, lana ¿Y yo por qué me llamo Maxito? Ah, bueno, pues Maxito Magia Máximo ¿Y tú? ¿Pito? ¿Pito? ¿Máximo Pito? Aullando como lo ha... ¿Qué estás cheno, papá? Envenenando el queso Para atrapar a esas malditas ratas Que se comen todo, Maxito Mira la esponja Toda mordida está A ese fui yo Creí que era un malvavisco ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? Soy daltónico, ¿ok? Pero no se parecen ni un poco Sí, los dos son esponjosos Oigan, mientras escuten Hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado Mmm, qué bueno que está este queso ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas los dientes que me cagó? No, 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 no Estas ratas son unas plagas Hay que matarlas ¡No! ¿Por qué? Si las ratas son buenas Sí, buenas bailarinas de cumbia Mira esta La cumbia de la rata Baila, baila Hakuna Matata Mueva la cintura Mamás ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Eso es maltrato racial! Yo voy a vengarme Ya van a ver Ya este que le picó Tu hermana está muy triste Porque se peleó con su novio el Fer ¡Oh, el Fer! Por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari 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 Fer ¡Ah, qué exagerada! ¡Revítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie La de Lucifer Lucibol Z La Lucibol Z ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas Las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? Caca, sí Mejor veamos esta película ¡Ay, mira! Una de Jenny 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 Wey, Annie Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque a tenes un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria ¡Están todos los juegos en oferta! ¡FER! ¡FAAAAAAA! Ya me decidí Voy a dejar la escuela para chambear ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a trabajar, eh? De lo que sea Yo sé muchas cosas A ver, cámbiame el foco de ahí Que está roto Yo te pago Me aprimará chamba Me acuerdo cuando el foco ese Yo lo cambié ¡Oh, cabrón! ¡Explotó! Bueno, ya terminé Son mil dólares ¿Mil dólares por cambiar un foco? ¿Estás loco? Yo cobro por lo que sé Y no por lo que hago ¿Saber qué? Si cualquier idiota sabe cambiar un foco ¿Sabes que duermes con una tal Laura Los viernes a la noche? Bueno, te transfiero ¡Oli! ¿Otra vez llegando tarde, Maxito? ¡Qué raro! No, no, venos a la clase Venos a chambear A ver, ¿qué es lo que vendes? Vendo libros Este lo elegí para usted Te daré mil dólares por él Ah, tontita Se vale diez mil Esto a trabajar es re fácil No entiendo por qué los adultos se quejan ¿Kaname va a pagar lo que me debe? No sabe ¿Quién? Soy yo Cariño, deja ese juguete y ven a comer No, enjugate Ese muñeco tiene una energía muy mala Cuando te sientas en la mesa Quiero que le hagas una oración a Dios, ¿ok? Bueno, ama tu mano a las manos Ah, bueno ¿Y ese milagro? ¡Oli, señor Jesucristo! Yo querer, beso gamer ¿Yo querer? ¿Pero qué sos indígena? Pedí por el hambre de África U otra cosa, no sé Ah, también quiero pedirte por el señor africano Que viene muerto de hambre los viernes Y se come a mi mamá ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada Por los pobres Pide por los pobres que vivan en la calle También quiero pedir por esas pobres mujeres Que no tienen dónde dormir Y duerman en la cama con mi papá Cuando mi mamá se va al bingo ¡Hijo de nada! Solo pide por la comida Que nunca falte un plato de comida en esta mesa Y por último que cuides al amante de mi mamá Que es el que paga la comida y los impuestos ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad Salud por ese buen hombre Maxito Afanate cada lo Maxito ¡Maxito! Ella me da plata y comida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡Tóxica! ¡Vieja tóxica! ¡Pero la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo! ¡Yo doy un chocolate! ¡Dá chocolate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Ah, papá! ¡Tú tienes un amante! Sí, un amante ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡La mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Está por llamar a tu amante! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me dejés hacer una fiesta hasta el fin de semana! ¡Sí! ¡Sí, a todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la llame a tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Cabrón! ¡Si yo no tengo ningún amante! ¡Este pendejo de mierda! Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe ¡Igual que el premio! A ver, pendejo ¡Córrense! ¡Yo voy primero! Voy a probar Este Mmm 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 Esto es agua ¡No, es agua eso! ¿Ah, no? A ver, de nuevo Mmm 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 ¡Tabén! ¡Ore va a ya que ni taten zo! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Van y llevarte al borracho a este! ¡Cándote, boludo! ¡Ya tenéis te arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua ¡Viejo borracho! Bueno, ahora me toca a mí Mmm Este tiene buena pinta Mmm 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 ¡Ah! ¡Data! Mmm ¡Cocacola! ¡Aaah! ¡Cocacola! No, no, eso no es con... Mmm 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 ¡Bro! ¡Eso es pinche de gato! ¡Cocacola! ¡Cocacola! ¿Estás segura? ¡Cocacola! ¡Cocacola! No, no puede ser, hay que comprobarlo Mamá, bueno, no puedes hacer nada Estás castigado hasta el próximo fin de semana y no me discutas Listo, yo quería lavar el baño, pero bueno ¡Chao! Mamá, bueno Además de inmaduro, desobediente, ¿también eres sardo? ¿Qué? Te dije que estás castigado, vete al rincón y quédate ahí Papá, pero yo iba a lavar y ordenaba toda la ropa de... No, bueno, mejor para mí, nos vemos Tonta, eres tonta, Mónica El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo La próxima le diré que sí, lo pondré a trapear toda la casa Ay, a mamá puedo trapear Claro que sí, hijo, trapea todo lo que quiera De verdad, pone la pista, guacho, vamos a trapear No me castiguen, no sea maldita, quiero estar libre, tengo una cita Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar Con los amigos que siempre me dan de tomar Eso no es trapear, imbécil, ¿y cómo que tus amigos te dan de tomar? Jubito, me dan de tomar, Jubito, nunca me dejaste, me dan la oración Cállate, mira, cállate, toma Ponte a trapear toda la casa, ya, dale Trapear, dijiste, volve a poner la pista Mi mamá cuando llega tarde, mi hermano Chao, gracias por traerme ¿Dónde carajos estabas? Eso es lo que soy ¿Qué? Solo llegué dos minutos tarde ¿Tú sabes que me preocupo? ¿De qué? De que te roben y te golpeen Si te pasa algo, Dios, me muero Ay, mira, me encontré plata Esa plata es mía Era Ah, pero cuando llego yo A mamá llegué Ay, cariño Llevo hace una semana desaparecido ¿Dónde estabas? En una fiesta en Ibiza con unos extraños En España Ay, pobres europeos, ¿qué les habrás hecho? Solo recuperé un poco el oro que nos robaron Qué bueno, cariño, compártelo con tu mami Ven, taré un tecito Es cuando llega mi papá Amor, está amaneciendo y hace frío ¿Y cuando estabas con tus amigos, no tenías frío? Pues no, porque había una mujer que me daba calor El viejo infiel y la... ¿Qué te pones? Ah, te hice abrir la puerta Ah, qué idiota Hasta mañana, cariño Cuál horrible, el puro culiante Te lo comes todo, eh Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo Dios, lo tengo más grande Ah, mi hermanito tiene musculito Qué bonito Qué más bonito y más fuerte que tú Ah Enséñale lo que podrás hacer si se come las verduras Cometelas y harás 50 lagartijas Mírame a mí Yo hago 200 con una mano Esfuérzate más, idiota Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano Esfuérzate más Si te los comes, podrás caminar con las manos Mírame Yo camino con... Ah, ya, déjame adivinar ¿Con una mano? Nah Sin mano ¿Cómo que sin mano? Mírame como camino sin mano ¿Sabes qué? Jugamos una pulsada Ven aquí ¿Cuándo? Vamos, hijo Es que se come sus verduras Esto será pan comido Ah, eres un inútil El brócoli está delicioso, cariño Mira Si tanto te gusta, comete el mío también Oh, my God Allá Allá Lo he mandado a llamar porque usted es el mejor arquitecto de todo este pueblo Y necesito que me construya mi castillo pero acá en el aire Yo se lo hago Pero si no lo llega a hacer, le va a tocar la pena máxima Iniciemos mañana Cuénteme su problema Fíjese, doctor, que me duele la cabeza Lo voy a revisar Inhale, exhale ¿Qué tengo, doctor? Necesito una muestra de orina ¿Y eso para qué? ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Usted? Y necesito una muestra de heces ¿Qué? ¿A quién no me va a caber? ¡Apúrese! ¿Y cómo hago? Váyase Doctor, ¿tiene palillos? ¡No! ¡Está ocupado! ¡Aquí está, doctor! ¿Aló? ¿Hablo con el señor Atilio? ¿Sí? ¿Esposo de Betty? ¿Así es? Señor, siento decirle pero a su esposa le cayó un rayo ¡Está lloviendo! ¿Sí? ¡La lupa! ¡La lupa! ¡La lupa! ¡Hijo de puta! ¿O sea que te vas a ir de vacaciones sin mí? ¡Sí! Porque ya no te soporto ¡Te odio, loca! Me falta algo ¡La pizza! Irving el mecánico ¡Aquí te hablan! ¡Ya voy! ¿Quién es? Un tal Irving el mecánico ¡Aló! Ahorita voy En cinco minutos llego ¡Amor! Voy a venir noche ¡No me esperes! ¡Vaya! Hombre, tenía que ser Este estúpido Piensa que yo me estoy creyendo Esa mentira De que Irving el mecánico Me está llamando Yo sé de que tiene otra Y le apuesto así Para que yo no me dé cuenta Es más Lo voy a seguir Y lo voy a encontrar Con esa ¡Ajá! Así te quería encontrar Sinvergüenza ¿Qué pasa? No, nada, nada ¿Y tú qué andas haciendo aquí? A tres tortillas venía No te tardes, amor ¡Ya se fue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo muerda! 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 Y ahora que vamos a comer Trillo de estúpidos Licencia por favor ¿Te gusta? Si, si, claro Algo anda mal Tarjeta del coche Y arma de juego porta Abre el baúl Y ese soldado ¿Por qué lo anda ahí? Mucho habló Todo en orden caballero Puede irse ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estará mi marido? ¿Atilio? ¿Atilio? ¡Amor! ¡Bebé! ¡No! ¡Te moriste! ¡Despierta Atilio! ¡No me puedes hacer esto! ¡Háblame! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Puta! ¿Qué te pasa loca? ¡Estaba durmiendo! ¡Ah! ¿Con que estabas durmiendo? ¡Ándate a las tortillas! ¡Voy, voy! ¿Y ustedes qué? ¡Suscríbanse! Si no quieren que los moje también Cuando vas al dentista con tu madre ¡Javier Domingo Domínguez! ¡Ah! ¡Vamos, Javier! ¡Sí! Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que, vamos Que le huele a podrido ¡Vaya! ¡Mamá! Olor de aliento Vale Y encima tienes los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok Que, por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además, son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta, eh Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Recibir un paquete en las películas Eh, Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C que pedí ayer Eh, Modra ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Ah, lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Eh, traigo un paquete para Dorothy McGonaghy Uh, sí Hola, Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, eh ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga, vamos Oye, qué guapo, eh Gracias, todo bien Recibir un paquete en la vida real Mamá ¿Qué? La puerta Sí, ábrela No puedo ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa Que no puedo pararlo, mamá Que soy un like Pues, te verás que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Eh, lánzalo por la valla Que me estoy depilando Seguro Aquí pone frágil Que sí, que lo lances Bueno, pues yo se lo lanzo, eh Cuando tu abuela hace un directo Uy, a ver, ¿cómo es esto? Hola ¡Gonzá! ¿Qué? ¿Qué? Cuida, cariño Hola Estás haciendo un directo Quinta Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye Hola ¡Gonzalito! ¡Aquí está en el medio! ¡Ay, no me peguen! Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor ¡Agui! ¡Calla! Y el otro día De verdad Es que no ¡Agui, va! ¡¿Qué?! ¿Me das una pipa? Toma pipa ¡Hijo de verdad! Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Ah, cuatro? ¿Y qué puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye ¡Gonzalito! ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya uno sabe una vieja? ¡Me cago en tú! ¿Cómo que le ha puesto algo? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta ¿Eh? 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 ¡Date la vuelta! Tenemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eukaryoto No, no La eukaryota La eukaryota Y las prokaryotas Bueno, y aquí tenéis Un dibujo de la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero si no no he sido Si no no he sido Pero si no Que no he sido Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células Se dividen En dos grandes grupos Las células Prokaryotas Y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Cristo Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta ¿Eh? Date la vuelta Hemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está La eukaryoto No, no Eukaryota La eukaryota Y las prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo de la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero si no no he sido Si no no he sido Pero si no he sido Que, 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 que Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga cariño Levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi Sí Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay quiero Pues corre baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, Silo Esto para que te lo lleves al cole ¿Vale? Con la caito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la cava de energy ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Es tarde Tarde, como siempre No, no, no te preocupes Que yo al colegio ese no No voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Pasé al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquí ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la rulos? Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, rulos Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye Tira en la rulos Ay, mamá Mi cruz, tronco Mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonza! Hay dos personas ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco chocolada Choco chocotete Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quitalo, a mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas ¡Eso! Como se quita Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reputando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que has hecho Martinuki Madre, tú Tú, Cristian Nos echamos unos bailecitos Aquí para la gente En el directo Tú Cristian Dime tú No cae, cae, cae A ver, te vais a flipar tú El bailecito Del treki truco Un, dos, tres, sí Treki, treki, treki Truco, truco Treki, treki, treki Truco, truco Jonathan.26 Que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga el enchufo de mal! ¿Qué? ¡Haga el enchufo de mal! Cuando pides comida por teléfono No lo cogen ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Sí! Hola Quería hacer un pedido para traer a casa Sí, espera un momentito Que no te digo Rafael, bajó un poquito la música Que no digo al cliente Sí, dime Sí, que quiero hacer un pedido Para traer a casa ¿Qué quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa yo te lo puedo hacer ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! Madre, perdona Es que no te escucho Rafael, la música Perdona, tío, que no te escucho A ver, comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza Cuatro quesos ¡Cuatro quesos! ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón Sin queso Pizza de jamón con queso ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tiene que tener queso, ¿vale? Vale, tronco, ¿me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Ya! Mira, ya no quiero nada Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Qué? ¿Cuál es el baile favorito Del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula Si puedes saber por qué tanta risita Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guarro, tío! Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que, vamos Que le huele a podrido Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impress ¿Alineadores de impress? ¿A qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí ¡Suscríbete al canal!